Hola, ¿qué tal? Sí, somos Comaco Ruber, con más de 16 años en el mercado peruano. En esta ocasión traemos lo que es la marca Cumilabor, ¿no? Es una marca italiana, 100% italiano, tecnología toda italiana. Nuestro representante llega dos veces al año a nuestro país, en la cual visita a todas las empresas donde están distribuidas su faja transportadora, ¿no? En la cual le podemos brindar una charla, le podemos brindar mejoras, ¿no? Y alguna inquietud que puedan tener todos sus colaboradores de la minera o empresas industriales, ¿no? La empresa Cumilabor tiene ya más de 40 años en el mercado europeo, ¿no? En la cual es una de las marcas más reconocidas a nivel de Europa. En esta ocasión está viniendo todo lo que es en Sudamérica y en nuestro país, Perú, ¿no? Y como distribuidores principales en el país somos nosotros como Comaco Ruber, ¿no? Una tecnología, un producto de calidad, de garantía y una seguridad que le brindamos a nuestros clientes. Ok, muchas gracias, Jean Carlos.